Después de la actualización de WhatsApp, si usted está experimentando un problema con la superposición de audio en el estado de WhatsApp en tu iPhone, hacer sólo estos tres sencillos pasos para resolver su problema. Así que sin perder tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Descargue la aplicación. Abre ajustes. Desplázate hacia abajo. Pulsa General. Pulse Almacenamiento del iPhone. Busque WhatsApp. Pulsalo. Pulse Descargar. Vuelva a pulsar Descargar. Ahora pulse Reinstalar. Espere un momento. Solución 2. Rápidamente después del primer proceso, asegúrese de que su parada de audio especial. Para desactivarlo, abre ajustes. Desplázate hacia abajo. Pulse Sonidos y Áptica. Pulse Personal Ad Special Audio. Pulse Detener. Solución 3. Reinicia tu iPhone. El Aw Multi. Cerezo. Cerezo. Pulseman Ad. Después.